A Rubén lo amaba, así que para mí era mi ídolo, fue el que me dio una oportunidad de trabajo también y nada, el placer de que todo el pueblo haya colaborado, de que hayan traído obras que tenían en sus casas que por ahí no tenemos la posibilidad de verlas, si no conocemos al dueño de la obra que esté todo junto acá, que la gente se acerque, que lo vea, es un privilegio no solamente mío por acompañar a Laura, sino de todos por poder compartirlo más que agradecer a Laura y a la sociedad española por organizar esto a veces a los artistas no se los puede valorar en su real dimensión, ¿no? Sí, más la técnica que tenía Rubén, como vimos en el video, el hiperrealismo no es algo que se consuma son pocos los que lo valoran, gracias a Dios, a él se le dio, creo que fue un afortunado creo que fue humilde, porque uno lo ve y siempre se expresó como era él, así que nada, yo me quedo con eso en esa humildad Bueno, y que desde Torkin se haya trascendido a semejante nivel, ¿no? No, olvidate, es impensado, que por pintar un mural en la calle de un pueblo termine en Catar pintando para la familia real las probabilidades son nada Un lindo recuerdo, una jornada que va a quedar grabada en la historia Una jornada que va a quedar grabada, espero que todos vengan, que la disfruten ojalá no sea la última, ojalá podamos disfrutar de la obra de él de esta, de todas las que vamos a poder apreciar si la llevamos a Laura y la acompañamos, obviamente